¡Hola, hola Youtube! El día de hoy vamos a hacer una tarjeta de unicornio que al mismo tiempo es una máquina de dulces que funciona de verdad Así que si quieres saber cómo se hace esta hermosa tarjeta no te pierdas el siguiente video Para empezar tráete dos hojas una del color que será la máquina o unicornio y otra del color del fondo y dóblalas por la mitad Después busca tres cosas circulares de tres diferentes tamaños uno grande que será para los dulces otro mediano y uno pequeño como de una moneda de un peso Debes revisar que el círculo mediano sea un poco más grande que los dulces que usarás pero solo un poco, no mucho Después marca el círculo grande arriba de tu tarjeta Más abajito el más pequeño Y al último el mediano En el grande le dejé un borde que después lo voy a reducir a más o menos .5 centímetros porque ese estaba muy ancho La monedita la coloque como a un centímetro aproximadamente del círculo grande Y listo Esta será nuestra base para dibujar ya sea una máquina de dulces normal o con una forma de unicornio porque pues yo no soy muy normal que digamos Entonces es solo dibujar el cuerpo como si lo viéramos de frente solo con dos patas y la cabeza será el círculo grande Y lo recortamos Con un exacto ocúter también cortarás los círculos solo que el tercero va solo cortado a la mitad Y listo Te debe de quedar algo así Ahora este lo vamos a pegar en la tarjeta blanca Y ya pegado De nuevo recortaremos los círculos blancos Y nos queda algo así A continuación haremos esto con cinta de montaje Vamos a formar un tipo colchoncito uniendo de dos en dos pedazos de cinta uno sobre otro así Si no tienes esta cinta no te apures es completamente sustituible por fomito Y hay dos cosas que debes de tomar en cuenta Una es el espacio que te debe de caber la tapita o el círculo mediano Y el grosor Este debe de ser levemente más grueso que los dulces que vas a ponerle ¡Suscríbete al canal! Lo que sigue es marcar el círculo en la almohadilla y recortarlo Después pega el círculo por un lado en un papel y recortarlo también Bien, estos serán los dulces que primeramente he decidido poner pero tú puedes poner cualquier otro Ahora pon tu dulce en el círculo así después marca a su alrededor una V o V chica y esta con mucho cuidadito la vamos a recortar Después de en otro pedazo de cinta de montaje marca el círculo más pequeño en mi caso la moneda y recortalo Recuerda que todo lo que estamos haciendo con la cinta de montaje la puedes hacer también con foaming y bueno pues este círculo lo ponemos doble para que quede más grueso Al pequeñito también le ponemos un círculo de papel por un lado lo vamos a pegar encima del otro círculo que cortamos así y así es como nos queda este debe de caber perfectamente en el círculo de en medio de la tarjeta y debe de girar sin problema Con foaming amantado dorado haré un corazón para que se acumula tipo palanquita para girar la máquina y por eso debe de quedar bien reforzado así que le puse dos capas de cinta de montaje y este lo vamos a pegar en el círculo pequeño pero aún no el corazón lo debes de pegar hasta el último cuando la máquina ya esté armada en la parte de atrás de la tarjeta pegaremos un acetato que cubra el círculo grande y lo que haremos con la cinta de montaje doble cara o foaming será formar almohadillas del mismo grosor del primer círculo mediano que hicimos o sea un poco más gruesas que nuestros dulces la forma de colocarlo será la siguiente primero acomoda el círculo mediano en su lugar y luego van tiras rodeando el círculo grande dejando un espacio libre arriba para rellenar y sin tapar la V que será por donde caerán los dulces también debes de fijarte que las tiras no estorben en el giro de la perilla ahora gira la perilla hacia los lados y coloca más tiras a los lados que no estorben el giro así y ya por último coloca tiras que guíen al dulce hacia la salida también hay que poner cinta por estas partes lo que sigue es ir dándole grosor a las tiras con el mismo número de capas que usaste para el círculo de la perilla en mi caso cuatro para esta parte de aquí formaremos una almohadilla igual pero esta no irá pegada será como un tapón para quitar y poner ahora sí comprueba que el mecanismo funciona cortamos la otra parte de la tarjeta blanca y con una hoja de otro color formamos otra tarjeta esta será como la tapa pero antes debes sobreponerla y revisar que el dulce no quede muy apretado y que se mueva libremente en caso de que tu dulce quede muy apretado y no se pueda mover quiere decir que el grosor de tus tiras falló y tendrás que agregarle más tiras para que se levante más ya cuando tu dulce se mueva fácilmente desprende el papel de las tiras o ponles pegamento y pega la tarjeta en la que será como el taponcito vamos a pegar el cuerno del unicornio que yo haré con un foamy diamantado dorado y uff ya casi terminamos este video sí que ha sido largo ¿verdad? y bueno pues nos faltan los detalles de la cara los cuales los hice con hojas de colores y para el pelo corté a ojo de buen cubero estas figuras como tipo medias lunas y una grande en forma de flecha para cubrir los laterales utilizaré washi tape rosa que por cierto hay algo que se me ha olvidado y que se me va a olvidar ponerle a la tarjeta y que no lo recordaré y que no lo recordaré hasta un día después de haber grabado el video si ustedes se dan cuenta de que es lo que me falta déjenmelo aquí en los comentarios por dentro de la tarjeta escribí muchas frases para que te inspires o las uses en tu tarjeta primero las puse con lápiz y luego las remarqué con marcadores y listo ya solo queda pegarle algunas stickers unicorniorescas y tarán me da mucha risa porque a ese unicornio le falta algo y vamos vamos háganlo suyo díganme que es por favor escríbanlo aquí abajo en los comentarios los espero y bueno pues que brutazo de verdad pero bueno ya después se las puse y ahorita salen algunas imágenes con lo que le falta que así me traen y bueno este es otro tipo de tarjeta que hice con el mismo método solo que con esta utilicé foamy así que chécalo bien se puede usar foamy nada más que a veces hay foamy más delgadito y vas a tener que usar más capas solo ir pegando foamy con foamy con foamy o sea varias tiras de foamy y ya puedes sustituir totalmente la cinta de montaje que a lo mejor a veces puede ser algo cara así que mira esta también es como a esta tarjeta yo la llamé vómito de unicornio es así solo plana no se abre y es del tamaño de una hoja de tamaño carta fue la primera que hice fue la que con la que saqué prueba y error así que por eso está medio chafilla y bueno pues espero que este tutorial les haya gustado no se olviden porfa suscribirse y activar sus notificaciones dándole click en la campanita si les gustó el video denle like si no les gustó denle manita abajo no hay ningún problema y bueno pues espero que esté pasando un bonito día y que recuerden que este San Valentín es para festejar el amor de todos los días el amor de la familia el amor de los amigos de la pareja de las mascotas y de quien ustedes quieran así que no se olviden que yo soy Feritere los quiero mucho y conmigo también pueden festejar el día del amor buena vibra bye bye